Por la alcanzada del mamón, un peregrino iba conmigo, no le conocían caminar, ahora sí, en la fracción del par. Por la alcanzada del mamón, un peregrino iba conmigo, no le conocían caminar, ahora sí, en la fracción del par. Música Por la alcanzada del mamón, un peregrino iba conmigo, no le conocían caminar, ahora sí, en la fracción del par. Música 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 al alegrarse hoy, por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro, con gozosa esperanza, el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, el que vivirá contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apostoles. El día de Pentecostés, se presentó Pedro junto con los once ante la multitud, y levantando la voz, dijo, Israelitas, escúchenme, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios, y señales que Dios realizó por medio de él, y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado, y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él, yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que él está a mi lado, para que yo lo tropiece, no, yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón, y mi lengua se alborosa. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza. Porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero, como era profeta, y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética, habló de la resurrección de Cristo. el cual no fue abandonado a la muerte, ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevando a los cielos, llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a Él, y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Enseñanos Señor el camino de la vida. Aleluya. Enseñanos Señor el camino de la vida. Aleluya. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enseñanos Señor el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enseñanos Señor el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque Tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enseñanos Señor el camino de la vida. Aleluya. Enseñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en Tu presencia y de alegría perpetua junto a Ti. Enseñanos Señor el camino de la vida. Aleluya. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres. Los ha rescatado Dios. No con bienes efímeros, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo. Y por amor a ustedes, lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo. Ustedes creen en Dios, quien lo ha resucitado, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de 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 Dios. de los discípulos hacia un pueblo llamado Emmaus, situado unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleophaz, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que sucedió unos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenarían a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel y sin embargo han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado pues fueron de madrugada al sepulcro y no encontraron el cuerpo. Llegaron contando que les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¿qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas? ¿Acaso no era necesario que el Mesías padecería todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la escritura que se referían a él. Acerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, Quédate, quédate, quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición y lo partió y se lo dio. Entonces, se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él les desesperació. Y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía, mientras los hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Se levantaron a mediamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales le dijeron, De veras ha resucitado al Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces, ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Buenas tardes, especialmente a la comunidad hispánica de presentación. Antes de empezar mi homenaje, quiero decir algunas cosas que me inspiró el Espíritu Santo. Primero, quiero dar gracias al Padre Marcos por invitarme a predicar. Hoy es la primera vez hasta tres años que yo he predicar en esta iglesia. Prediqué algunas fiestas especiales como Todos los Santos y Santo Viernes, pero como por una mesa dominical, es la primera vez hasta tres años. Y ustedes me, ¿cómo se dice? Me faltaron ustedes, su comunidad, su presencia, sus abrazos, sus sonrisas. Y es un gran placer y honor hablar a ustedes esta tarde. Hay una palabra, cuando oí las primeras lecturas y el Salmo, hay una palabra que entra en mi corazón y mi mente, es enseñar. Enseñar. En la primera lectura de los hechos de los apóstoles, que empiezan todas las mises de la tiempo de Pascua, una lectura de los hechos. Y San Pedro empieza su primera homenaje, y el resto será domingo próximo. En la segunda lectura de la primera carta de San Pedro, continúa su mensaje de los buenos nuevos. La evangelización, evangelización, ¿cómo se dice? Pero no es responsabilidad de San Pedro, o los respiros, o los diáconos, o los catequitos formales formar nuestra fe, especialmente la fe de la familia. En este tiempo, somos, creo que la expresión es, aislados como, cuarentena, cuarentena en nuestras casas. Y, you know, es posiblemente, es un problema, ser tan cercos de todos ustedes, pero es una oportunidad para los padres, enseñar la fe a sus niños. Soy, usaré esta palabra, enseñar. Tengo, enfocaré a este evangelio, la historia famosa, llamado El Camino de Amaos, para ayudarme a explicar el significado de esta caminata que Cleofás y su amigo tomaron con el Señor Resucitado. Quiero empezar con un texto citado de un documento escrito por los obispos católicos de los Estados Unidos. Es poquito en pasado, es en 1999, más de 21 años pasado, los obispos de los Estados Unidos escribieron un documento, Sentíamos Arder Nuestro Corazón, un plan pastorol de los Estados Unidos para la formación de la fe de los adultos. Dijeron esto, nosotros, como los obispos católicos de los Estados Unidos, hacemos un llamado a la iglesia en este país a un compromiso, compromiso renovado para el crecimiento de la fe del adulto, colocándolo en el corazón de nuestra visión y práctica catequética. Prometemos apoyar el crecimiento de la fe del adulto sin disminuir nuestro compromiso a otros ministerios educativos esenciales. Entonces, los obispos decían, la educación religiosa de los niños ya está muy importante, pero los catequistas primeros son los padres y los padres son, por definición, adultos. Quiero desafiar, dar un desafío para mejorar su educación de fe. Los obispos hablan en serio. Aquí en la iglesia de presentación también es algo serio. queremos llevar a los adultos de la comunidad entera de la parroquia hacia una participación activa y regular en la catequisis. Esto no quiere decir que es cambio de dirección de los que se ofrece a los niños. Es un cambio más amplio, un método más inclusivo que los adultos y niños apreciarán. ¿Qué ejemplo? Otra vez, Padre Marcos, cada día hay otras reflexiones, meditaciones, oraciones en ambos inglés y español. Con ayuda de Erin, no pueden verla, nuestra fotografía, distribuyen el mensaje de Cristo, la buena nueva de Cristo en muchas maneras para mantener conexión entre los cleros, nuestros respiros y ustedes. So, invito a ustedes a usar esta tecnología para mantener y crecer su fe y con crecimiento de su fe pueden crecer, amplificar la fe de sus niños. So, ¿qué tienen a ser estos textos citados con el Evangelio? Bien, a un nivel básico, el título del plan pastoral de los obispos, nuestros corazones se estaban como usar otras palabras, quemando dentro de nosotros. Viene directamente de una frase al final de la historia famosa de San Lucas de la resurrección de Jesucristo. Cleopas y su compañero se dijeron uno al otro directamente, con razón vuestro corazón ardía mientras los hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Sin embargo, si usted investiga al fondo de la estructura de este pasaje del Evangelio, podemos ver una semejanza directa con el estilo de la adoración cristiana de tiempos atrás. Primero, primero, la historia cristiana es recordada, luego, es interpretado y finalmente, en compartir el pan sigue una comida. ¿No parece este ejemplo conocido? La media, sí, es más, es lo que estamos haciendo ahora mismo en la misa. Los obispos quieren que nosotros sepamos qué enseña la iglesia y por qué enseñamos lo que enseñamos. Otra vez, usar la palabra enseñar, to learn. En este ejemplo del Camino de Emmaus, somos otorgados al poder de meditar sobre las bendiciones que recibimos cuando compartimos la comunión sagrada con nuestros compañeros católicos. hoy no podemos hacer actualmente compartir, pero podemos compartir eucarista virtualmente con una oración de comunión. Nuestro batismo nos primero primero sacramento nuestro batismo nos abre las puertas y nos hace uno de del pueblo de Dios. Nuestra confirmación nos da el poder del Espíritu Santo para fortalecer nuestra fe y para inspirarnos a vivir nuestra fe enteramente. Y, por supuesto, el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos fortalezca para continuar nuestros caminos de fe y compartir las buenas noticias con otros. Con otros. no solamente los predicadores, los respiradores, los diáconos, pero ustedes, el cuerpo de Cristo pueden compartir con otros en su casa y su familia. una manera práctica que usted puede hacer su propia formación de fe con su familia y amigos es discutir las lecturas dominicales. piensen de la comida que Cleofás y su compañero compartieron con el Cristo resucitado. Cuando compartimos los alimentos, Cristo se siente entre nosotros, cualquiera que es, actualmente o virtualmente. Cuando compartimos los alimentos, les pide hablar, les pide hablar sobre las grandes comidas que han sido parte de las que todavía sean memorables. Esto no suena difícil, ¿verdad? Cada comida en su casa, desayuno, almuerzo, la cena, es una ocasión eucarística para compartir nuestra fe y crecer nuestra fe. Quiero citar un otro documento más acerca de hoy, de aquí. Una de las metas de nuestro sínodo diosesano de creo es 2007, 12, 13 años pasado, el objetivo es fomentar el desarrollo de la fe de toda la vida. de este modo. Nuestro obispo Stephen Blair le dice con todas las personas que asisten a este sínodo, viveremos nuestro batismo al integrar nuestra fe a nuestra vida cotidiana a través de un proceso de aprendizaje con sentido y oración a lo largo de la vida. Esto nos llevará a un compromiso profundo con Cristo y a desarrollar una comunidad vibrante y activa de discípulos que iluminen al Dios su amor, la justicia y la verdad de Dios en el mundo. con esta pandemia es un gran desafío continuar nuestras vidas lo más normal que posible y posible hay algunas cosas que no podemos hacer, pero otra vez es una oportunidad para hacer más con su familia la ¿cómo se dice padre José? Iglesia de casa la iglesia familiar doméstica iglesia doméstica sí so continúan esa misa después de la vida termine con las oraciones y discutir estas cosas en su familia yo quiero terminar con ese pensamiento somos llamados para hacer la formación de fe continuado una parte de nuestras vidas para vivir nuestros compromisos más profundamente y comprender la verdad de la fe en la familia la comunidad y en Dios les desafío hacer un compromiso que en las próximas semanas de la pascua se convertirá en algo más usted convertirá a algo más una persona más grande en fe en su corazón y su mente en su fe en la resurrección y salvación del Señor Jesucristo que Dios les bendiga tenemos que proclamar y enseñar nuestra fe católica ahora proclamamos nuestra fe creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida y el mundo futuro amame ahora presentamos nuestras peticiones al Señor para que la Iglesia proclame poderosamente a Cristo resucitado a todas las personas y para que haya un aumento en las vocaciones a la vida consagrada el diaconado y el sacerdocio en nuestra diócesis roguemos al Señor que el mensaje de paz de Cristo a sus discípulos incluya a líderes gubernamentales para que remueva el dolor de la guerra y la violencia de los corazones humanos roguemos al Señor que el pueblo de Dios reconozca a Cristo resucitado a partir del pan donde sea que se revele roguemos al Señor roguemos Señor que todo el pueblo de Dios incluyendo a nuestras familias parroquiales a Terry Marshall a Terry Marshall Jeanette Toloi a Terry Nicole Sarah Rose y a Florentino y Mirna en su aniversario de bodas estén llenos de bendiciones de Dios roguemos al Señor roguemos Señor que todos los luchen contra el COVID 19 incluidos el personal médico líderes gubernamentales militares camineros trabajadores de supermercados educadores y todos aquellos quienes muestran un bondad extraordinaria sean bendecidos abundantemente roguemos al Señor que todos los que han fallecido incluidos Antonio Monsayac José Antonio Centeno Carranco Rosado Pante Ronnie Pante Ernie Phillips Ronald Bernardo Thomas Frenzel Dominique René Austin y las víctimas de coronavirus y por el tiroteo sufrido en Canadá se recorcijan para siempre en la gloria de su Salvador resucitado y compartan con Dios el día de la eterna salvación roguemos al Señor Padre Santo resucitaste a tu hijo y lo envías para que camine con nosotros escucha las oraciones que presentamos en su nombre el que resucitó y vive reina por los siglos de los siglos amén amén le presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas al Señor por este pan que lo viste fruto de la tierra y el trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito sea por siempre Señor bendito sea Señor el vino tú no lo diste fruto de la tierra en el trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor bendito por este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el bendito sea por siempre Señor otra vez Jesús quiere estar en medio de nosotros y quiere que lo reconocemos al partir el pan orden hermanos y hermanas para que este sacrificio miro y vuestro sagrado sagrado del Señor el Padre todo poderoso el Señor recibe de tus manos su sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda a su santa iglesia recibe Señor los dones que jubilosa tu iglesia te presenta y puesto que es a ti a quien debe su alegría concédale también disfrutar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en ti ya que en su muerte fue redimida nuestra redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos por eso con esta fusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el señor Dios del universo y en los está en el cielo y la tierra de su gloria osana 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 en el cielo osana 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 en el cielo bendito bendito es el que en el nombre del señor osana 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 en el cielo osana 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 en el cielo santo santo eres en verdad y digno de gloria Dios que amas a los hombres que siempre estás con ellos en el camino de la vida bendito es en verdad tu hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con los discípulos nos nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan por eso te rogamos padre misericordioso que envíes tu espíritu santo para que santifique estos dones de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan que bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz hasta que vuelvas hasta que vuelvas por eso padre santo al celebrar el memorial de cristo tu hijo nuestro salvador al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de cristo que se nos ha confiado y concédanos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos fortalecemos fortalecenos en tu en la unidad señor a los que hemos sido invitados a tu mesa para que con nuestro papa francisco con nuestro obispo mayron y con todos los obispos presbíteros y diáconos y todo tu pueblo caminemos por tus sendas en la fe y en la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza acuérdate de nuestros hermanos que se vivieron en la paz de cristo y de todos los defuntos cuya fe solo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección y terminada nuestra peregrinación por este mundo concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen Madre de Dios con San José su esposo con los apóstoles y los mártires y en la comunión de todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo nuestro Señor por Cristo con él y en él a ti Dios Padre onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reina hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédanos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tu poder gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tomes en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédale la paz y la unidad tú que vives y renas por los siglos de los siglos la paz del Señor Jesús esté con todos ustedes y con tu espíritu agnus te quito les pecata mundi miserere no vis agnus te quito les pecata mundi miserere no vis agnus te quito les pecata mundi ton no vis pac sin este es el cordero de Dios que quito los pecados del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo soy digno de que entres mi casa pero una palabra tuya va a ser para sanarme este cuerpo toma y comer Es distante, toma y vene, que Dios en su vida, Dios en su amor, con Señor de mi Dios en tu amor. El Señor pasó como nadie lo robó, que nos guía como estrella en la diversa oscuridad, hasta juntos el Padre nos llena de su amor, ante Dios el Padre comamos de amistad. Es mi suelo, toma y vene, es mi sangre, toma y vene, que Dios en su vida, Dios en su amor, que Dios en su vida, Dios en su amor. El Señor nos da su amor como nadie lo odió, para la gente del pueblo es el hijo de José, con sus manos trabajó como así a los demás, conoció el sufrimiento y el dolor. Es mi cuerpo, toma y vene, es mi sangre, toma y vene, que Dios en su vida, Dios en su amor, con Señor doble, Dios en su vida, Dios en su vida, Dios en su vida, Dios en su amor. Gracias por ver el video Los discípulos lo reconocieron al Señor Jesús al partir el pan. Aleluya. Oremos. Amén. Amén. Lo reconocieron al partir el pan y luego desapareció. Jesús en el Evangelio desapareció y los discípulos se dieron cuenta de que era Jesús. ¿Y por qué desapareció? Porque bien es que tenemos que vivir por la fe. Y ahora que están en sus casas y estamos en este mundo y no lo vemos a Jesús. A veces sentimos ausencia, pero Él está. Pero hay que reconocerlo al partir del pan. Entonces, gracias por acompañarnos en esta misa y ustedes por medio de la tecnología pueden por lo menos ver este Jesús que se hace presente al partir del pan. Pero a veces se esconde, se siente que está escondiéndose a veces en nuestras vidas. Bien, gracias por su entrega, por su oración y también por sus donativos. Los que envían electrónicamente o por correo o a la oficina donaciones para apoyar la misión de la iglesia. Que tenemos que tratar de no acabar con nuestra misión parroquial. Es algo muy difícil en nuestra situación financiera. Entonces, gracias por lo que pueden hacer. Y que Dios y San José también interceden por las familias de nuestra parroquia, especialmente las que tienen dificultades. Ahora vamos a tener la oración después de la misa. La novena, que estamos haciendo nueve días de oración. Preparándonos para el primero de mayo, que es el día de San José Obrero. Pedimos que San José interceda por todas las familias de nuestra parroquia y por toda la familia parroquial que San José es el patrón de la iglesia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Resucitó, 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 aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Lo he escuchitó. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde su victoria resucitó? Resucitó, resucitó, aleluya, 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 resucitó. Novena a San José para todos los parroquianos de nuestra parroquia. Querido San José, obrero y padre adoptivo del Señor Jesús y verdadero esposo de María Siempre Virgen, acude a nosotros en estos tiempos difíciles. Ayude a los trabajadores de nuestra comunidad y a los que no tienen trabajo a causa de la pandemia de la coronavirus. Protege a nuestras familias para que nuestra convivencia familiar sea pacífica, igual como tu hogar de Nazaret. Concédenos, sagrado San José, que siempre bajo tu protección, nuestras familias sean protegidas de la coronavirus y también de la enfermedad peor, que es el pecado. San José, patrón de la iglesia, jefe de la Sagrada Familia, te elijo por padre y protector en todo peligro y en toda necesidad. Descubre en mi alma la pureza de tu corazón, tu santidad para que la emite y tu amor para agradecerte y corresponderte. Enseñame a orar, tú que eres maestro de oración, y alcánzame a de Jesús, por María, la gracia de vivir y morir santamente. Acuérdate, acuérdate, oh castísimo esposo de la Virgen María, dulce protector mío, San José, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han invocado tu protección y implorado tu auxilio haya quedado sin consuelo. Amado, animado con esta confianza, vengo a tu presencia y me recomiendo fervorosamente a tu bondad. No desatiendas mis súplicas, oh Padre adoptivo del Redentor. Antes bien, acógelas propicio y dígnate socorrerme con piedad. Amén. Hijo de Dios, San José y adorada Virgen María, les entrego mi corazón y mi alma entera. Adorada Virgen María, Hijo de Dios y San José, acompáñenme hasta el último aliento. Hijo de Dios y San José y adorada Virgen María, junto a ustedes mi alma descansará en la eterna paz. Amén.